¿Qué tal mis bellas amigas? El día de hoy les voy a compartir una puntilla muy sencilla y fácil de realizar. Vamos a emplear, yo voy a emplear el tono en rojo, este estilo cristal ustedes van a trabajar con el hilo que sea de su preferencia, de su agrado y también voy a utilizar un gancho del número 4. Voy a empezar clavando mi gancho a la tela y para realizar el primer macizo voy a hacer 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Es para el primer macizo solamente. Vuelvo a cargar y aquí junto de él voy a hacer 3 macizos más para completar un conjunto de 4 macizos, 2, 3 y 4. Tengo mi primer conjunto de 4 macizos, voy a hacer 2 cadenitas o 3 dependiendo de como ustedes tejan, si tejen muy apretadito van a ser 3 y si tejen muy flojito van a ser 2. Yo voy a hacer 3, 1, 2, 3 cadenitas. Al finalizar las siguientes 3 cadenitas, en la parte de aquí voy a realizar 4 macizos más, 2, llevo 2, 3 y 4. Ya finalicé una vez más otros 4 macizos, vuelvo a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y a continuación vuelvo a realizar otro conjunto de 4 macizos. Esta puntilla es de una sola vuelta amigas. 1, 2, 3 y 4. Así me va a quedar 3 conjuntos de 4 macizos y 2 casitas. Al finalizarla voy a girar mi labor y voy a realizar 2 cadenitas, 1 y 2. Ya que tengo las 2 cadenitas ahora voy a cargar y voy a hacer un macizo dentro de la primer casita. Una vez más voy a realizar 1, 2 cadenitas, vuelvo al azar y en el mismo espacio de las 3 cadenitas voy a realizar 6 macizos, haciendo 2 cadenitas entre macizo y macizo. Aquí ya llevo 3 macizos con sus respectivas cadenitas. Vuelvo a realizar 1, 2, realizo un macizo más, 4, 1, 2, realizo un macizo más aquí, 5, 1, 2. Vean llevo 1, 2, 3, 4, 5, me faltaría 1 más. Cargo y realizo el macizo. Al finalizar el macizo voy a hacer 2 cadenitas, 1, 2 y voy a prender en la esquina de aquí donde empecé a hacer el segundo conjunto de macizos. Esto lo voy a hacer con punto deslizado. Me va a quedar de esta forma. Ya que lo tengo listo ahora voy a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3 y me prendo aquí donde empecé a trabajar los 4 macizos con punto deslizado. Giro mi labor y a continuación amigas cargamos el gancho y dentro de la primer casita que es esta vamos a hacer 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Justo a los 4 macizos vamos a hacer 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Y la introducimos en medio de este último macizo y jalamos con punto deslizado. Vamos a hacer 4 macizos más. 1, 2, 3 y 4. Me va a quedar de esta forma. Ahora voy a hacer 1 cadenita. Y en la siguiente casita que es esta de los macizos que realizamos voy a hacer medio punto deslizado. Ya que lo hice voy a hacer 1 cadenita. Cargo el gancho y me paso a la siguiente casita que es esta. Y voy a hacer nuevamente 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. Al finalizar los 4 macizos nuevamente voy a realizar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Introduzco aquí en medio del último macizo y jalo con punto deslizado. Y voy a hacer 4 macizos más. 1, 2, ahí mismo en la misma casita van a hacer 8 macizos por casita. 3, y 4. Así me va a ir quedando amigas. Ya que finalicé los 8 macizos vuelvo a realizar 1 cadenita y en la siguiente casita prendo con medio punto. Y vuelvo a hacer 1 cadenita y me paso a la siguiente casita. Que es esta realizando 4 macizos. 1, 2, 3, 4. Al finalizar los 4 macizos recuerden 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Introducimos ahí y jalamos con punto deslizado. Y vuelvo a hacer 4 macizos más para completar los 8. 1, 2, 3, y 4. Voy a realizar 1 cadenita, prendo en la siguiente casita que es esta y jalo con punto deslizado. Hago 1 cadenita y vuelvo a empezar en la última casita que me queda con 4 macizos. 1, 2, 3, 4. Justo al finalizar los 4 voy a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Introduzco en medio del último macizo y jalo con punto deslizado. Y vuelvo a realizar 4 macizos más. 1, 2, 3, y 4. Aquí ya finalizamos la primer pieza. Vean como se ve muy bonita. Ahora solamente lo que vamos a hacer es pegarnos a la tela. Así como finalizamos, vamos a pegarnos a la tela haciendo un macizo. Voy a hacer 4 macizos. Y voy a dejar estos 4 macizos de separación entre pieza y pieza. Esta es una pieza. Ahora vamos a realizar 3 cadenitas. 1, 2, 3, y empezamos de nuevo a hacer las casitas que hicimos al inicio. Vamos a hacer 3 conjuntos de 4. 1, 2, 3, y 4. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Y nuevamente hacemos los otros 4 macizos. Y así hasta obtener toda la pieza que realizamos al inicio que fue esta. Así, solamente recuerden que vamos a dejar una pieza que sería esta de separación. Y aquí empezamos a trabajar nuevamente para realizar esta. Bueno amigas, pues ya se las comparto con mucho gusto. Espero que les guste. Si les gusta no olviden darle a like o me gusta. Y no olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir los videos y añadirlo a sus favoritos. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. Bye.